El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa. Del 17 al 21 de octubre, la Escuela Secundaria Técnica Número 36, Guillermo González Camarena, ubicada en la colonia La Joya, en la capital del estado, es sede de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Durante estos días, habrá conferencias, talleres, muestras cinematográficas, obras de teatro, exposiciones y competencias. El director de la institución, Eliseo Carro Juárez, detalló que los expositores impartirán pláticas a más de 2.000 alumnos en temas de la matemática y el arte, nariz electrónica, robótica, diseño de telescopios, ciberbullying, matemáticas y la tecnología de nuestros tiempos. Esta semana tenemos una diversidad de actividades que naturalmente buscan la participación de la ciudadanía, buscan también la participación de los alumnos en el sentido de que vean aplicado el conocimiento que adquieren en las clases. Naturalmente se busca que a través de conferencistas ellos puedan reafirmar ese conocimiento que están obteniendo a través de los maestros. El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa.